En las calles, los hogares y la historia de Bogotá, los agüeros siempre han existido. Agüero es cuando la gente cree en algo. Una superstición, algo para mí de pronto imaginativo. Para algunos el término agüero es conocido, para otros al parecer desapareció. Tampoco sé qué. Escogimos tres de los agüeros que en general y en época decembrina son populares. Por ejemplo, bañarse con champaña. Ah, significa, pero para año nuevo, prosperidad. Otro es dejar la maleta en el piso. No, tiene que coger y salir a darle la vuelta a la calle, a la manzana, porque en ese año va a viajar. Le va a amar uno económicamente. Y otro, brindar un trago de aguardiente a las ánimas. Creo que es para no emborracharse. ¿Es así? Como para hacer honor a la gente que ya murió. Si bien son muchos, algunos manteniéndose y otros no tanto, siguen siendo parte de las tradiciones de los bogotanos.